qué tal a todos les habla lee cloni les doy la bienvenida a un tutorial más de google drive en esta ocasión el número 10 y vamos a entrar a nuestro capítulo número 3 de la creación de carpetas y subcarpetas quiero agradecerles a todos los que se han inscrito a este canal muchas gracias estoy consciente del compromiso que tengo con ustedes vamos a empezar con nuestro tutorial número 10 y lo que vamos a ver ahora es cómo podemos crear carpetas y subcarpetas a modo de que ustedes vean si yo me voy a mi unidad y yo abro aquí se fijarán que hay una diferencia entre lo que son carpetas compartidas que no vamos a hablar ahorita de esto pero quiero que ustedes vean la diferencia entre esta que tiene un dibujo y esta que no tiene ni un dibujo los que tienen un dibujo son carpetas compartidas pero como creamos nosotros una carpeta vamos a suponer que de mi unidad que estoy en mi unidad y quiero crear una nueva carpeta le damos clic y le vamos a poner ehh lee cloni youtube y le ponemos crear y si se fijan aquí ya tengo mi carpeta que dice liclone youtube y no hay nada ahí que podemos hacer con nuestra carpeta en esta nueva carpeta puedo darle clic derecho y crear otra carpeta podemos crear subcarpetas vamos a crear una subcarpeta que diga videos le ponemos crear ya fíjense dice videos y si yo me voy al liclone youtube aquí si lo abro ya tiene una subcarpeta que dice videos voy a crearle otra subcarpeta al liclone youtube para que vean que sencillo es y es como si ustedes estuvieran manejando su computadora así de sencillo es y a este le vamos a poner fotos y le ponemos crear de tal modo fíjense ustedes que en liclone youtube ya tengo dos subcarpetas que de una dice fotos y otra dice videos entonces ya puedo ir organizando lo que son mis archivos que tengo aquí afuera por ejemplo esta que es una herramienta de recorte que es un formato move que si nosotros queremos verlo como saben ustedes le damos doble clic y vemos el video fíjense ahí se va a reproducir perfectamente un video entonces no es el caso lo que quiero que vean como puedo tomarlo y pasarlo a donde dice videos dice herramienta de recorte se movió a mi unidad de video a videos a videos entonces si nos vamos ahora a videos ya tenemos ahí la herramienta de recorte voy a regresarme a mi unidad para que yo siga viendo mis 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 trabajos también esto es muy conveniente que ustedes lo vean no solo uno podemos tomar podemos tomar este y este hacer clic derecho y podemos poner mover a si no queremos estar pasando nuestros archivos a determinada carpeta entonces le ponemos mover a y nos sale ya las carpetas que nosotros tenemos y entre ellas aparece liclone youtube entonces le ponemos allá lo vamos fíjense ustedes bien que es como si tuvieran ustedes una computadora con su escritorio y todo eso si nos vamos al liclone youtube acuérdese que creamos dos carpetas enseguida me muestra las dos carpetas y me dice donde los quieres poner los voy a poner aquí y ponemos mover e inmediatamente se mueve a mi carpeta de videos si yo voy a mi carpeta que he creado en este momento vemos que ya hay tres videos y no se encuentra ni una figura como la estamos viendo esto se los muestro mucho para que vean como podemos este identificar una carpeta que está que está compartida con alguien y otras carpetas que no están compartidas con nadie simplemente estamos organizando nuestro trabajo entonces me vamos a mi unidad y este dng es una fotografía si le doy doble clic veo que es una fotografía lo cierro y me voy otra vez ya sea que yo lo tome y lo arrastre o que yo le de clic derecho y le ponga mover a me voy otra vez al liclone youtube y ahí están mis fotos le pongo clic y le pongo mover entonces vamos organizando nuestras carpetas y nuestras carpetas como lo hacemos en cualquier computadora entonces para checar mi como me encuentro ahora en mi google drive le doy a mi unidad y vemos que tenemos estos iconos que vemos aquí sueltos que son los que nos sirvieron para el curso vemos que tenemos en el curso en el curso tenemos otros entonces me regreso voy a tomarlos todos de aquí pongo señalo uno y doy shift y señalo porque todos estos quiero mover y clic derecho mover a me voy al curso drive que estamos dando en esta ocasión lo señalamos y ponemos mover y cada vez está más limpia si se fija mi mis este mi interfaz de google drive entonces si yo me voy ahora cursos drive vemos que tenemos todo esto vamos a regresarnos a mi unidad y vamos a decir que queremos crear otra carpeta de mi unidad que sea de audio porque acá tenemos un archivo que si yo le doy pues van a oír la música no es el caso pero vamos a crear otro y vamos a mi unidad y decimos bueno estos y puse las fotos porque son archivos que se encuentran también que tienen que ver con liglón y youtube pero podemos crear uno que solo diga carpeta nueva y ponemos audio o canciones o lo que a ustedes les ocurra le podemos crear y ahí está nuestra carpeta aquí arriba de audio si se fijan y lo podemos poner lo tomamos y lo ponemos le dice audio y si se fijan ya tengo en audio mi música que subí en google drive pero ya la tengo organizada en mi carpeta de audio me vuelvo a ir a mi unidad para ver todos que tengo más suelto tengo este otro estados financieros y este de contáctanos ah y acá tengo un curso psd acuérdense que que tengo una un psd de formato photoshop que si le doy doble clic vemos que es esto entonces esto pertenece a liglón y que es liglón y youtube abrimos esto y podemos poner en fotos lo podemos poner tal vez abriera yo después una subcarpeta que dijera no se formatos una cosa así pero esta es la forma más correcta de irse organizando voy a agarrar este otro estados financieros botones y este lo tenemos en curso drive se acuerdan en curso drive lo voy a poner porque ahí están todos mis trabajos que estoy compartiendo con ustedes entonces lo tomo y lo pongo en curso drive y como podrán ver cada vez mi mi interfaz está más limpia porque ya estoy más organizado inclusive si queremos ver la otra forma de cuadrícula fíjense ya nada más se ve esto si me voy a audio me aparece el audio si me voy a a bordes me aparecen mis bordes que tengo aquí si me voy a curso drive me aparecen todos los documentos que he puesto ahí me voy a cursos no he puesto nada en cursos me voy a liglón y youtube fíjense me aparece que en liglón y youtube tengo fotos y tengo videos entonces le puedo dar a fotos y me aparecen las dos fotos no la quiere reconocer porque es difícil un pcd pero ya vimos la forma de verlo si me voy a videos me muestra mis videos y también tenemos que esperar que reconozca google drive el formato y fíjense que excelente es ya no me imagino que allá a esta altura ya no lo ven ustedes tan complicado por ejemplo tengo una de photoshop cs6 4 que tengo aquí cuatro videos que compartí con personas que necesitaban estos videos y si yo le doy a esta forma veo los cuatro videos tengo que esperar como les digo que youtube los reconozca youtube perdón que google los reconozca para que por ejemplo y como podrán ver acá si yo le doy a photoshop cs6 y lo abro vemos que hay otras cuatro subcarpetas que son estas mismas que están aquí si yo le doy a esta y le doy doble clic me abre los videos que se encuentran ahí en mi carpeta de photoshop entonces eh la importancia de todo esto es que ustedes vean voy a regresarme a a que vean es que tengo anotado ahí cursos dry voy a irme a la otra vista y fíjense como ya tenemos más limpia nuestra interfaz más organizada completamente en cualquier momento vamos a mi unidad y lo manejamos como cualquier otra computadora o archivos de computadora quiero otra vista le ponemos esta vista entonces también es muy importante se fija esta de la a b c está en orden alfabético si nosotros queremos cambiar el orden muy sencillo vamos acá y acá hay varias opciones dice modificados por última vez últimos que modifique últimos que abrí y por nombre yo en esta ocasión los tengo por nombre los podría poner como últimos que modifique y me cambiaría el orden ya no quedaría en forma alfabética y vamos a ponernos modificados por nombre ahí me gusta todo alfabéticamente y se fijan es más fácil encontrar algo otra función que tenemos aquí que por ejemplo estos de photoshop que están que tienen la figura como podrán ver que está lo tengo yo eh eh compartido con personas verdad si yo le doy a uno de ellos eh yo quisiera cambiarlo de lugar lo podemos hacer porque ya no queremos que estén allá entonces tomamos por ejemplo esta carpeta que se llama eh limpieza básica voy a seleccionar voy a seleccionar toda la carpeta y la traslado al dicloni youtube y dice otros usuarios ya no podrán ver esta carpeta en la carpeta de photoshop cs6 voy a poner aceptar porque ya no tiene caso en un momento dado que estas estas carpetas se encuentren compartidas y le pongo aceptar y si me voy fíjese aquí ya tengo el el lo que es esta carpeta que se encuentra eh ya en licloni youtube pero eh ya no van a poderlo ver fíjense como ya se acaba de borrar en este momento la figurita de de compartido y por tanto voy a hacer lo mismo con todos los demás porque ya eh esta persona ya tiene estos videos señalo esta carpeta por ejemplo y la paso al dicloni youtube y pongo aceptar aquí no nos permite con la letra control o comando seleccionar dos nada mas podemos seleccionar uno se lo tengan en cuenta entonces la paso también al dicloni pongo aceptar agarro este otro lo paso al dicloni pongo aceptar y aquí en photoshop nada mas me queda esto usuarios de windows que es un texto este usuarios de windows lo puedo tomar y poner en lo que es curso drive cursos vamos a ponerlo en cursos y esta carpeta eh ya esta llena fíjense con todo eh independientemente que dice acá limpieza básica y son videos entonces que debo hacer con estos tomarlos y pasarlo a videos para que ahí este todo lo referente a videos entonces fíjense ustedes aquí vamos a pasar este también a a curso a cursos ahí esta entonces mi carpeta de videos ya tengo todos estos si se fijan si yo le doy eh doble clic a este me muestra mis carpetas y aquellos videos que puse acá y acá mismo puedo crear dos carpetas uno que diga eh photoshop cs6 que se refiere a estos y otro que diga que siga estando por fuera entonces como lo hacemos eh me voy a mi carpeta de videos que es esta para que yo la vea pues es esta vamos a poner carpeta nueva y ponemos photoshop cs6 y entonces ya paso estas carpetas a donde deben ir y lo ideal siempre definitivamente es que ustedes estén organizados entonces cuando nos vayamos a videos fíjense ustedes lo abro y ya esta mi carpeta photoshop cs6 que es esta que esta acá que si yo quisiera ver solo esos aquí esta mi carpeta de cada tema pues estos están divididos en temas entonces organícenlo como acostumbran organizar en su eh escritorio en su eh computadora porque es igual y es increíblemente bueno si me pongo ya en mi unidad fíjense que ya tengo todo esto si me voy a photoshop cs6 que ya no tiene nada y estaba compartiendo muy sencillo le pongo eliminar la carpeta se envió a la papelera y le ponemos continuar y ya no tengo esa carpeta que servía para que yo esté eh compartiendo con alguien vamos a ver ahora lo que es nuestro nuestra carpeta que se encuentra en nuestra computadora la voy a sacar para que ustedes vean y exactamente fíjense ustedes igual sea se eh transforma o se alinea o se pone tal y como yo quise hacerlo en google drive o lo puedo hacer aquí dentro y lo mismo va a ser por ejemplo lo que acabamos de mover ya tiene una palomita verde si le ponemos click on y youtube lo abrimos ahí están nuestras fotos vamos a los videos aquí están los videos aquí están lo que se refiere a photoshop fíjese fíjese y ya está todo tal y como lo puse eh fíjese que no pasó este que creía yo que también estuviera aquí lo puedo hacer desde aquí fíjese que que excelente está ya pasé los los tres a photoshop cs6 que son tres temas de photoshop cs6 y si me voy ahora a mi a mi google drive debe estar idéntico nos vamos entonces al iglón y youtube vamos a videos acá está la carpeta de photoshop cs6 y aquí están las tres carpetas tal y como están aquí vamos photoshop cs6 ahí están las tres carpetas es excelente este programa yo les aconsejo que aprovechen esta oportunidad de google drive de tener esta aplicación gratuita para todos nosotros y la acaban de subir a 15 gigas espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regálenme un me gusta si no se han suscrito suscríbanse los espero en nuestro tutorial número 11 de google drive para todos ustedes muchas gracias a todos por su atención hasta luego que les gustó de nuevo y la